El Consejo General del Poder Judicial acaba de elegir a sus dos candidatos para el Tribunal Constitucional. Ana Martín, última hora, cuéntanos. Después de varios meses de bloqueo, el Poder Judicial ha nombrado a los dos magistrados del Constitucional que llevaban pendientes desde junio. La reunión del Consejo no ha durado ni media hora. Los vocales progresistas que habían elegido a José Manuel Vandrés han cedido, han renunciado a su candidato y han votado a favor de la candidata que habían propuesto los conservadores, María Luisa Segoviano, magistrada recientemente jubilada del Tribunal Supremo. Ella y César Tolosa, actual presidente de la Sala Tercera del Supremo, se convertirán en magistrados del Constitucional por unanimidad. Han conseguido los votos a favor de los 18 vocales del Poder Judicial.